La mayoría de las mujeres asesinadas que aparecieron en la revista Mu y La Vaca están relacionadas con un ejercicio de poder que tiene que ver con lo que he narrado. Esa situación de complicidad con las derechas está intrínsecamente relacionada. El mapa de censura en mi contra está relacionado con el hurto de mi proyecto llamado Educación Prohibida. Y el intermapa de relaciones nacido de robos anteriores y posteriores a ese robo que me hicieron. Ahora, como garantía de anulación de sectores políticos y de adquisición de medios y adquisición económica, necesitan negociar libertades a personas que tienen ejercicios de corrupción. A través de generar condicionantes de cárcel a personas que no tenían por qué estar en posición de ser perseguidos por la justicia. Entonces, a través de este método se garantizan el corromper a personas que luego van a depender de lograr una libertad a través de obedecer. Y esa es su forma de garantizar su mayoría de poder. Bueno, el ejercicio está bastante... yo lo he explicado bastante bien cómo funciona. Lo he explicado bastante bien cómo funciona. En vez de liberarse de los condicionantes creados por los que pactan con la derecha, asumen que el único modo de ser libres es seguir el marco de negociación censurándome. Una maravilla ideológica que solamente se le puede ocurrir a un fascista.